muy buenos días a todos hijos de egipto seguimos en sabú vale vamos a ir comprobando lo de la cerveza que me interesa porque si es que si no no vamos a crecer importar hasta 500 tengo de cerveza vamos a ver si nos la traen vale y creo que estaba la habíamos puesto aquí o no hasta nada no aceptar nada no aceptarlo todo cervezas y aquí está el almacén de cerveza si no no vamos a crecer si no ponemos cerveza no no podemos crecer chicos no sea así así se fluvió vale seguimos ganando dinero yo creo que estamos bien defendidos y tenemos varias rutas abiertas nos falta que se abra la de el oasis de jarilla y carma está abierta también carma vale recordemos que los objetivos que es llegar a 65 de cultura 65 de prosperidad monumentos 26 y el imperio 75 vale de alimentos yo creo que andamos bastante bien aquí llega más gente para conseguir cubriendo puestos puestos de trabajo 252 puestos de trabajo es muchísimo la producción está al 9% no sé por qué me dice que la tierra es un 49% fértil cuando tenemos cuando tenemos la bomba de agua y conectado está todo no sé por qué me está diciendo eso vamos a ver cómo está nuestra gente nuestra gente siguen trayendo oro y cobre y ya no se han traído cerveza chicos ya no se han traído cerveza vale 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 500 de cerveza o gran faraón la batalla por y quien continúa si envías tus tropas en sueño de inmediato puede que egipto vale vale pues vamos a enviar tropas sí como nos ha pedido vamos a enviar los leopardos se han enviado perfecto vale pues ahora que tenemos cerveza y que vamos a empezar a suministrar cerveza esto crecerá bien lo metido van a ser ahora la nueva no me lo parece a mí no lo sé está llegando tenemos cerveza o sea festival lujoso muy bien vamos a ver cómo están nuestros amigos patesta pático debe cargar un festival y yo vamos a darle a un 1,5 de velocidad vale porque vale tenemos esto no sé cuántos bazares tenemos 2 vale 1 aquí y 1 aquí vale y de agua 2 1 aquí y 1 aquí vamos a poner un poco más de plaza que nos lo está permitiendo y ya está hasta aquí puedo leer vale empiezan ya a traernos la cerveza que es lo que más nos importa yo creo que 500 de cerveza es poco vamos a traer mil y esperemos a que se abra una nueva ruta comercial tenemos 22.000 creo que vamos bien vamos trayendo más gente eso está muy bien pero la comida como que no no sube 22.200 recordad que hay que hacer el mausoleo que es una cosa nueva que no hemos visto a ver cómo es bonito tío 240 d de ese tipo de piedra que no teníamos los pozos los pozos de acilla nos hemos hecho sí vale perfecto a ver si nos traen la cerveza seguimos creciendo y seguimos metiendo 50 150 y un trabajadores nos hacen falta cuidado como estarán vamos a meterle aquí ahora un poquito cerveza siguen trayendo muy bien tenemos cerámica cerámica que estamos exportando no vale disponible para importar exportar disponible para exportar ladrillos exportar tan solo excedentes porque no teníamos eso exportar tan solo exportar tan solo excedentes de cerámica de cebada no tenemos nada de lino tampoco tenemos nada de papiros nada de joyería nada disponible para exportar armas vamos a exportar armas chicos estamos importando madera para qué no me acuerdo a para los barcos creo que no se los barcos vale bien 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 no hay comida es que no hay comida o sea no sé de dónde sacar la comida hace falta 211 trabajadores no sé realmente dónde es que faltan trabajadores además pero las casas siguen para arriba que me dice que no porque me pide pescado pues tengo dos de pescado otro día perfecto para ir a pescar espero que la pesca sea tan abundante como siempre y aquí están trayendo pescado vale y aquí pesca lo habéis adivinado voy a poner pesca vamos a ponerlo por aquí por ejemplo vale es que podemos tapar alguna a ver este momento reconocer por lo aquí a ver qué pasa vale y quiero más oro quiero más oro y a todo el oro que puede más vale vale perfecto quiero todo lo del mundo vale y vamos a poner aquí como siempre los servicios ya sabéis y vamos a comerciar con más cerveza 1500 no quiero 2000 quiero 2000 vale quiero 2000 quiero que me traigas más cerveza para cumplir ya un poco los las expectativas de él de lo que me están pidiendo de lo que me están pidiendo vale aquí sigue la ciudad creciendo pero me hacen falta 314 trabajadores no tengo artículos dice es un poco extraño tenemos cerámica y cerveza a ver las transparencias de agua estamos más o menos bien menos esto de espectáculos más o menos bien zoológico como siempre no hay no hay educación dentistas aparte que me falta algún dentista de la religión también vale voy a poner aquí un dentista vale para cubrir estos puestos ya pero lo que pasa es que me pide o sea necesito más trabajadores chicos o sea no puedo no puedo con esto vale aquí he puesto esto pues vamos a poner aquí creo que era un cruce no este aquí y esto lo podemos quitar o puede pasar por ahí vamos a quitar este vale ostras se acerca un ejército tío eso es que estamos mal cubiertos o que voy a poner otro fuerte de infantería otros dos fuertes de infantería más ya no nos quedan más no nos queda más que meter vale quiero meter ahora que tengo ya la cerveza el local de senet para aumentar un poco la calidad de las viviendas mira esta ya tiene comida tiene de todo poca pero tiene 28.000 hemos metido el local de senet sí y habrá que meter un poco más de educación cuando la tengamos vale aquí esto empieza a subir pero no sube más entregar venga vamos a empezar a darte ya cositas bueno pues como estamos de armas de armas estamos bien pescado empezamos a tener yo creo que aquí debería poner uno de un almacenito vamos a ver un momento quiero poner granero aquí vale granero quiero ponerlo un poco más aquí aquí por ejemplo vale es que quiero voy a empezar a meter aquí las eso eso del ejército no me gusta un pelo eh vamos a quitar este y este si ya que estáis ahí por lo menos traerme que estéis más cerca ¿no? vale aquí ya están metiendo el fuerte de arqueros este lo vamos a quitar y lo vamos a poner por aquí vale porque es que creo que no están viendo hacia allí no sé muy bien el por qué eso que son armeros ¿no? armeros ¿verdad? sí tres armeros tenemos vale 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 no parece que avancemos mucho necesito 239 trabajadores porque necesitan cerámica y necesitan de todo pero por qué no la no la están llevando tío tengo cerveza y cerámica pero no como si no la estuvieran repartiendo por aquí no sé por qué vamos a poner uno aquí y otro aquí ¿quién está cabreadillo de de esta gente? ra está un poco apático pues a ver ra perfecto chicos ¿cómo lo veis? creo que nos hace falta más comida un poquito más de comida si no nos lo va a decir aquí nuestro supervisor jefe tengo suministro para dos meses bueno de momento vamos bien la ciudad está creciendo pero hace falta crecer más fíjate todo todo llegaron en un mes vale fíjate todo lo que hay aquí que es que no hay o sea tienen comida aquí tienen ¿por qué no crecéis aquí? instalaciones religiosas vale 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 haberlo dicho cojones sí claro pero la victoria es aplastante y ahora vais a crecer 29.000 aquí hay mucha gente que se pira no encuentro un sitio donde vivir hace falta 367 trabajadores tío es que hace falta hace muchos trabajadores hace falta aquí ya está avanzando por ahí por ahí también por aquí también avanza vale 326 trabajadores tío tenemos 28.000 tampoco es que avancemos mucho económicamente hablando sí los impuestos están llegando a todo el mundo ¿y estos? ¿qué les pasa? no tienen comida ¿y a ti qué te faltaba para crecer? un palacio de justicia justo ahí ¿qué? ¿y ahora qué? ¿crecéis o no? hace falta cerveza hace falta un montón de cosas pero cerveza está aquí tío tardan en entrar en la comida sigue habiendo vale viene gente viene gente viene gente hay inmigración y ya y ya construir más plazas ¿dónde? ahí vale seguimos subiendo las casas me interesa sobre todas estas casas ¿vale? ¿y aquí qué me pide? comida si le meto jardines vais a subir un poco más ¿no? pero hay que meterle educación y la educación se hace con los papiros o le podíamos meter también tela pero prefiero meterle papiros como lo veis le meto un poco de educación y traigo para hacer papiros vamos a ver cómo va la economía ¿vale? vale es que barco vale si barcos tenemos dos pero es que luego cuando llegan a tierra les fundimos voy a poner unos jardines aquí puesto que aquí no creo que quepan más cosas aunque puedo poner una de estas por ejemplo que suba la decoración y aquí otra que suba un poquito la decoración y jardines y aquí jardines también vamos a poner y aquí vale están subiendo las casas y falta mucha gente por traer aquí viene mucha más gente ¿vale? y faltan 249 trabajadores no entiendo por qué esta granja es fértil al 47% no lo termino de entender pero es así vale 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 las casitas empiezan a tener hasta que no mejore la zona es decir con educación ¿no? ¿cuántos trabajadores faltan 228 vamos a hacer otra fila de gente vamos a hacer otra filita de gente chicos hasta aquí como no veo si da igual da igual vale ahora si que veo perfecto tío como ahora veo pues puedo pues puedo quitar esto y poner esto aquí y hacer la plaza aquí es que antes no veíamos tío ese trocito también ese trocito también vale tenemos todo lleno de plazas vale 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 ya sé cómo funciona esto me acabo enterar ahora mismo sabes pero bueno más vale tarde que nunca hay que traer más gente chicos hay que traer más gente porque nos hace falta 169 trabajadores y estos no pueden subir más o sea que hay que traer más vale entonces vamos a ver cómo estamos de claro tampoco pueden crecer porque les falta educación tenemos 32.000 podríamos traer para hacer papiros vamos a ver fábrica de papiro me vamos a poner pues ponemos por aquí un momento vamos a poner por aquí las fábricas de papiros vale ya va siendo hora de empezar a hacer los papiros dos fábricas de papiros uno de estos que no me acepte nada y me acepte como 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 eran los joder se me ha olvidado coño cañas vale me hacer cañas y otro de estos que no me acepte nada y aceptarme papiros vale y vamos a importar cañas por ejemplo mil dale perdón cuánto llevamos vale perfecto aquí es donde vamos a conseguir nuestro segundo grupo y aquí vamos a poner hace falta 162 trabajadores y estos ya no pueden crecer más ¿por qué? porque le falta educación vale entonces vamos a ponerle education escuela de escribas la verdad es que aquí me cae muy bien una biblioteca me cae genial tío ¿me entraría? no bueno no lo sé si me entraría no luego lo vemos falta comida me parece ¿verdad? falta muchísima comida tío uno para el sitio deja uno para el camino uno para el camino y uno para el camino vale ya lo tenéis ¿no? sí darse la pesquera hace que vale vale pues más gente perfecto todas las casas están perfectas ahora mismo nos falta pescado pero no voy a poner más pescado chicos madre mía ¿hasta dónde llega? esto es todo el camino algo ha mejorado ahí de camino ¿eh? sí algo ha mejorado ¿nos van trayendo cañas? sí ¿van haciendo papiros? no quiero más papiros ¿vale? 35.675 vale empezaremos a tener educación dentro de poco con lo cual esta gente subirá vale viene un ejército ¿eh? ojo es que no tengo comida tío claro el nivel de alimentos es bajo es que no tengo si es que no tengo no es que sea bajo es que no tengo no sé no sé si hacer más pesca bueno pon dos hay que rotondita las he puesto ahí más bonita no sé es que no sé qué más poner otro más yo pongo todos los que los que puede más si hay que poner más se ponen más quiero asegurarme esta zona ¿vale? hace falta 156 ya no hace falta tantos están trabajando ya están subiendo las casas tú fíjate es que hace falta y tiene que venir mucha gente ¿no? ha mejorado considerablemente espera que la ciudad encuentre más trabajadores pronto los servicios podrían verse afectados ahora mismo ¿cómo vamos de puntuaciones? 45 de cultura ¿eh? tengo pocos escribas dice lo sé ¿cuántos papiros tengo? ninguno ¿y por qué aquí no hay trabajando nadie? dice que tengo cero unidades ¿y todo esto qué es? ¿qué es? meto más peña yo creo que es lo que nos está pidiendo meter más gente no lo sé lo vamos a ver en el próximo capítulo que es lo que necesitamos chicos si una ayudita ayuditas comentarios nos vendrían muy bien espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente suscribiros dadle al like y dejar vuestro comentario ¿vale? chao chao